Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, que tal estáis Antes de nada agradeceros a todos las muestras de cariño de estas últimas horas Sobre todo de estos últimos días, no tengo palabras Vamos a ir poco a poco recuperando el ritmo del canal, muy poco a poco todavía Y tengo que hablaros de esta noticia que sinceramente es tremenda A veces la actualidad de la vida supera todo, sin duda alguna Y es que tenemos que hablar de Kate Middleton porque se han filtrado cosas de las que han sucedido también estos días Y que seguramente iremos sabiendo más a lo largo de la semana Se confirma que Kate Middleton ha sido intubada, lo ha soltado una periodista en el programa Fiesta También hay que decir que se confirma que si bien la operación no era de urgencia Si era de emergencia, es decir, tenía que intervenirse sí o sí Porque tenía un problema que tenía que solucionarse Que no corría mucho riesgo inmediato pero que no podía estar así Volvemos a pensar en esa teoría del Quiste y todas estas cosas Porque encajaría en todo eso Que ha corrido el riesgo su vida sin duda Es lo que también ha dicho la periodista Que si sale mal los resultados, el público sabrá todo Porque se verá, es lo que dijo, se verá Y fue inducida al coma, aparte de ser intubada Me parece muy grave, sobre todo el hecho de que se haya engañado al pueblo Yo creo que el pueblo tiene que saber siempre todo lo que está pasando Pero entiendo que no quieren tampoco abrir el melón de las especulaciones antes de tiempo Que al final se está abriendo porque quieras o no Los dos comunicados que ha mandado la Casa Real Lo único que han conseguido es que se hable muchísimo más de Kate Yo creo que tienen que ser más concisos y explicar al mundo lo que está sucediendo De momento no se ha desmentido nada de las informaciones que se están publicando en estas últimas horas Y creo que la situación es bastante complicada No se sabe actualmente cómo está Kate Pero lo único que se sabe es que hubo riesgo vital Y que todo esto fue hace muy pocos días Comentad, opinad, dale like al vídeo y suscribirse Gracias de corazón por estar ahí y nos vemos Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más noticias Y si quieres conocerme visita mis directos y mis vídeos diarios Tienes Cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!